Humberto. Si me permite yo quisiera también enviarle nuestras condolencias, ya no sabía yo, esta es la primera noticia de la muerte del doctor Canudas, un vecino nuestro en el centro, amigo de toda la vida, él y su familia. Sí, todo un personaje, muy querido por la sociedad. Así es, toda la familia, mi, nuestro más sentido pésame. Lamentamos el fallecimiento del doctor Canudas. Regresando a lo nuestro, Humberto, pues tú pensabas seguir en el PRI, sin embargo, hablabas que se va Cisneros de la dirigencia, Juárez Cisneros de la dirigencia nacional y pues no viste ya condiciones, le iban a aplicar la expulsión casi casi inmediata. Yo quisiera comentar un pensamiento de el político que yo más admiro, que es Winston Churchill, premio Nobel de literatura incluso. El personaje para mí políticamente hablando, más importante, fíjate bien, del siglo XX. Churchill decía, cuando cambian los hechos, cambian mis opiniones. Esto es sumamente importante, uno no puede tener opiniones definitivas políticamente hablando, los valores, los principios es otra cosa, éticos y morales, políticamente hablando, cuando cambian tan rápido, con la velocidad con que se dan los cambios. Entonces, esto es un poco la interpretación que yo le di a mi voto hacia Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando cambian los hechos, cambian mis opiniones. Y un pensamiento también de Reyes Heroles, el gran ideólogo intelectual junto con González Pedrero del PRI, dice, no les tengo miedo a los disidentes, ni a los que se van, porque es parte natural de la vida de un partido. A los que le tengo miedo, es a los brazos caídos, a los PRIistas que no dicen nunca nada y no adoptan una posición crítica. Este es Jesús Reyes Heroles. Tú no te querías ir, al final, renoces. Yo no, yo quiero aclararte que esto es muy importante, que yo externé en qué sentido de mi voto. Nunca asistí a un evento, a un acto de la oposición, de Morena o del PRD, nunca, nunca estuve haciendo proselitismo en favor de ningún candidato de la oposición. Fue externé con toda libertad mi sentido del voto. Y esto es muy importante porque en un partido político, en cualquier partido político en el mundo, no te pueden obligar a votar en favor de un candidato si tú no estás de acuerdo. No puedes, no te pueden obligar a votar. Es, el voto libre es un derecho constitucional en México y es un derecho humano que está en todas las legislaciones de los países democráticos del mundo. Es una garantía constitucional y es una garantía en el contexto de los derechos humanos. Entonces, en la atribución a esos derechos, yo manifesté el sentido de mi voto. Y la Comisión de Honor y Justicia Partidaria, de inmediato, por petición de algunos militantes del partido. Porque Salomón la estaba promoviendo abiertamente. Entre otros, pidieron mi expulsión automática por hacer proselitismo y otra cosa que no fue cierta. Entonces, yo contesté e impugné el procedimiento arbitrario de la suspensión de mis derechos, cautelarmente de mis derechos políticos en el PRI, de mis derechos del militante en el PRI, y lo impugné en base a estos razonamientos. Y también lo impugné porque no me dieron audiencia, me suspendieron arbitrariamente de la noche a la mañana sin mandarme ningún escrito, sin nada. Y después iniciaron el proceso de expulsión. Entonces, yo lo impugné, me defendí, argumenté todo esto. Y además argumenté que a pesar de que Pepe Meade es mi amigo y yo lo estimo y lo respeto mucho, que si bien no me pueden obligar a votar en favor de ninguna persona dentro del partido, menos me podían obligar por votar por un externo. Nadie te puede obligar por votar por un externo. Por ejemplo, en el caso de Miquel Arriola, candidato a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola todos los días violó todos los documentos básicos, los principios, los estatutos del partido con su posición política. Miquel Arriola es de extrema derecha, podría ser un, pudo haber sido un excelente candidato del PAN, porque al parecer incluso podía haber militado en el, en el yunque, que es la extrema derecha dentro del PAN. Coincidía plenamente toda su visión política, sus principios, todo con esa posición. Que no es del PRI, el PRI es un partido de centro izquierda, liberal. De ninguna manera, ninguno de los discursos, principios y propuestas de Miquel Arriola formaban parte del ideario político de los estatutos y los principios y los documentos básicos del PRI. A él no se le dio haber permitido que fuera candidato, por ejemplo. Y entonces, y muchos fueron candidatos y en las pluris, no siendo PRIistas, siendo externos, que coincidían más con las posturas del PAN que con las del PRI. Y entonces a mí, que yo no estuve en ningún evento, en ningún acto, haciendo proselitismo, sino externé mi punto de vista. Era consigna, consigna era expulsarte. Totalmente. Y entonces. Por eso decidí renunciar. Mientras que estuvo René Juárez como presidente del PRI, impugné y me, y les iba yo a ganar, efectivamente, el proceso y en, y el juicio. Y cuando sale René Juárez, una persona de adentro, un amigo que forma parte del CEN, un amigo muy querido, me buscó y me dijo, oye, ya se fue René, que con René tenías, como lo sabías, todas las garantías de un proceso imparcial. Y ahora esa garantía no la tienes, hay intereses que te quieren expulsar, como expulsaron a Cordero, sin derecho de audiencia y nada, el senador Cordero del PAN, que lo expulsaron de la noche a la mañana, un día antes de la elección, y lo corrieron. Sin derecho de audiencia y sin cumplir con ningún requisito jurídico ni de procedimiento al interior del PAN. Entonces, te pueden hacer eso. Y entonces lo que hice fue preparar mi renuncia al día siguiente, el día que entró Claudia Ruiz Macié, renunciando al PRI y lamentando que el PRI no se respetaran los procedimientos jurídicos previstos para la defensa de los militantes y que no se cumpliera y que se actuara arbitrariamente. Entonces, esta fue la razón. Se me advirtió que venía una expulsión arbitraria y yo procedí a renunciar. Son las nueve de la mañana, 46 minutos. Esa es la razón. Entramos a la recta final. Humberto, ¿qué sigue para ti? Se especuló una vez que te pronunciaste por AMLO y por Adán Augusto que buscabas un cargo diplomático. En su momento dijiste no, pero hay gente que no lo cree. ¿Estás buscando involucrarte más en Morena o más bien involucrarte en Morena, participar en el gobierno federal? No, de ninguna manera. Ni en el gobierno federal ni en el gobierno estatal. No busco ningún cargo de ninguna especie. Yo cuando asumí el Senado hace seis años me planteé que terminando el Senado me retiraba yo de la política y que por una simple razón, porque el año que entra a principios de años voy a cumplir 70 años y tengo 50 años haciendo política y trabajando intensamente, porque cuando asumo una responsabilidad me entrego de tiempo completo y trabajo todo el tiempo necesario para sacar la responsabilidad adelante. Entonces, no lo tomo como un juego, no lo tomo como unas vacaciones, los trabajos, sino me meto a fondo y yo tengo otros proyectos que realizar. Entre otros, tengo una buena biblioteca y tengo, y toda biblioteca es un proyecto de lectura y tengo ahí, por los trabajos que he tenido rezagados, una serie de temas que ya estoy a partir de, terminé el Senado en agosto, estoy leyendo siete, ocho horas diarias los temas que tengo pendientes, agotándolos, y estoy leyendo también mucha literatura, y estoy recuperando muchas notas, tarjetas y demás que tenía yo en los archivos sobre la historia contemporánea de Tabasco. De hecho, quieres escribir al respecto, ¿no? Sí, claro. Alguna vez lo platicamos, que era parte de tu interés. Exactamente. Plantear un libro con la historia reciente de Tabasco. Cuando estuve en la Secretaría de Gobierno, la Secretaría editó tres tomos de la historia contemporánea de Tabasco. Un primer capítulo dedicado a Tomás Garrido Canabal, que fue la primera mitad del siglo XX, y a partir de del segundo capítulo ya empezamos con lo que nosotros llamamos la historia contemporánea de Tabasco, que era precisamente a partir de Carlos Madrazo y hasta Manuel Andrade. Bueno, tres tomos, coordinados por Carlos Ruiz Abreu, que por cierto se especula que va a ser el próximo director del Archivo General de la Nación, un historiador tabasqueño, familia de intelectuales ilustres, como Álvaro Ruiz Abreu, novelista, ensayista, su hermano José Luis Ruiz Abreu, editor importante, todos nacidos en Sánchez Magallanes, en Santana, Tabasco, de ahí son. Carlos es un gran historiador tabasqueño, que conoce profundamente y ha escrito mucho sobre la historia de Tabasco, él y un chapaneco, Andrés Fábregas Puy, que yo creo que es el mejor antropólogo vivo de México, coordinaron con toda libertad, les di toda la libertad, para que coordinaron la historia contemporánea de Tabasco, que se había escrito poco y con poco rigor, porque esto está hecho por historiadores profesionales, algunos muy jóvenes tabasqueños, participa también, entre otros, Martínez Azat, por ejemplo, también, que era otro experto en la historia de Tabasco, gran historiador, y entre seis o siete, repasan la historia de Tabasco de una manera bastante general, de Carlos Madrazo a Manuel Andrade. Están todos los movimientos sociales, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, que hizo en Tabasco, y todo lo que implicó López Obrador en Tabasco en estos años. Entonces, yo, desde esa época, desde que estaba en la Secretaría de Gobierno, se editaban estos libros a propósito del Bicentenario, llevan el sello del 2010 del Bicentenario de la Independencia de México, me plantee con ellos profundizar. Yo dije, voy a profundizar en la historia de México, pero visto desde la luz, desde el lente, de que yo he participado en muchos de estos sexenios. Yo vengo participando desde Agapito Domínguez Canabal, cuando creamos el famoso CIT, el Círculo de Estudios Tabasqueños, que editamos un programa para Tabasco. ¿Quiénes integrábamos el CITE? Pues nada menos que Juan José Rodríguez Prats, José Eduardo Beltrán, Arturo Núñez, Carlos Pineda, y estaba también Celia García Félix y yo. Uno o dos más personajes que hicimos ese primer planteamiento sobre una profunda reforma administrativa y un programa moderno económico para Tabasco. Desde Agapito, se muere Agapito, a través de Aristides Prats nos llaman, Juan José Rodríguez Prats, y empezamos a trabajar ese mismo plan para Mario Trujillo, que le encanta, nos pide que trabajemos con David Gustavo Gutiérrez Ruiz, aquí en Tabasco, porque era un conocedor y es un conocedor profundo de Tabasco, él nos ayudó mucho, sobre todo en la parte agropecuaria, y con un economista muy famoso en México, recuerdo Benjamín Reschkinman. Con ellos dos trabajamos, hicimos toda la reforma administrativa, el plan de gobierno, hicimos las reformas constitucionales de Mario Trujillo, y soy testigo entonces, desde Agapito, que era pariente nuestro, pariente de mi mamá, primo de mi mamá, hasta la época actual. Soy testigo directo de la historia de Tabasco. Pues tienes mucho que decir al respecto. Tengo muchas notas, tengo ensayos parciales que he venido elaborando, entonces quiero retomar esto para profundizar. Dos últimas cosas, vivirás en Tabasco. Sí, claro. Te quedas aquí. Aquí, claro. Lo último. Yo no puedo dejar a mi mujer, a Silvia en Tabasco, Silvia, lo mejor, Emanuel, que me ha pasado en la vida, y eso soy muy afortunado, fue haberme cruzado y encontrado con Silvia, mi esposa. Es una mujer capaz, inteligente, sensible, a quien amo profundamente, y donde esté ella, voy a estar yo. Bien, y ella quiere estar aquí. Y aquí nos quedamos en Tabasco. Tienes a un cuñado gobernador, a una cuñada que ocupará una posición muy importante en el gobierno federal, a un concuño gobernador, todo esto. Mi compadre. Humberto. A Rutilio yo lo conocí antes de que se conocieran Rosalinde y ella. Humberto. Y él. Todo esto no te convierte en un personaje poderoso, influyente. No, no, porque hay que aprender a tomar distancia del poder, este, amigo querido. Entonces, yo estoy en retiro con estos proyectos de lectura. Y te mantendrás al margen. Este libro y me voy a mantener al margen, por supuesto. Con una salvedad. Es importante, este, estoy en retiro, lo planeé desde hace seis años. A ver la salvedad, eso nos interesa. Desde hace seis años lo planeé. Estoy en eso, estoy leyendo, estoy empezando a recuperar mis notas y empezando a hacer anotaciones para el libro, que es profundizar en la historia política contemporánea de Tabasco. Esa misma época, pero solamente la política ya. He sido testigo de muchas cosas, Emanuel, que no se saben y no se han contado. Y que son, forman parte de lo que yo llamo la verdadera historia de Tabasco. Entonces, es importante que yo dé mi testimonio, con el rigor necesario y suficiente que requiere escribir parte de la historia de Tabasco. No van a ser chismes, no van a ser anotaciones, sino con un rigor científico, en la medida de lo posible. La salvedad es que cuando uno, hay una regla en la política, porque me han dicho, oye, es que, lo que tú decías, es que tú dijiste que vas a votar por López Obrador, porque anda buscando chamba, y yo declaré ese día, voto por esto, y no estoy buscando trabajo ni chamba, porque me voy al retiro, y estoy en el retiro. La única salvedad en una regla es, que es una regla de oro en la política, en México, en México, en otros países no sucede, es que a un presidente no se le puede decir que no. Nunca. ¿Y tú crees que AMLO te puede invitar? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿La relación no es cercana hasta donde se identifica, o sí? No, no, es amable, siempre he tenido muchas distinciones y afecto de Andrés Manuel, yo creo que no me va a invitar, ni mucho menos. Hasta ahora no ha habido algún acercamiento. No, lo estoy buscando, pero a un presidente no se le puede decir que no. Esa sería la salvedad. ¿Y a un gobernador? No puedo, porque por la relación familiar con Rutilio y con Adán, Adán, yo no puedo. Hay conflicto de intereses y yo no puedo aceptar nada. No es conveniente, no es prudente, no es legalmente posible, por el conflicto de intereses, que yo acepte algún cargo en Tabasco, ni me voy a meter. Hay que, mi intención es mantenerme alejado del poder lo más que yo pueda para poder con toda tranquilidad, pues leer y escribir lo que yo necesito. Hacer lo que trae en proyecto. Humberto, muchas otras preguntas se me quedan, pero el tiempo ya no nos dio. Yo agradezco mucho que hayas venido este día, que es un día especial en particular para mí, por la nueva etapa que se inicia y que hayamos podido primero resolver ese pendiente de los intereses mezquinos y luego conocer tu versión de los distintos acontecimientos que se han vivido y que no te habías tú pronunciado mayormente. Así que yo eso lo valoro, lo aprecio y te agradezco. Yo aprecio más, querido Manuel, que me hayas tomado en cuenta, que me hayas invitado a tu primera entrevista en esta etapa que inicias, en un día histórico para tele reportaje, en un día histórico como este, el dos de octubre. Eso es correcto. Los 50 años, el 68. Este, yo lo agradezco, lo valoro mucho y muchas gracias por tu confianza. Gracias a ti, Humberto, y tengo aquí muchas, muchas llamadas de gente que te solicita audiencia, que te felicita, que te saluda, que te hace comentarios diversos, incluso señalamientos. Te entrego todo esto, ya no me es posible atenderlo. Muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias y saludos a Silvia, por favor. Muchas gracias, muy agradecido, saludos a Chuy, a toda la familia. Gracias, faltan dos minutos para las diez de la mañana. Es Humberto Mayans Canabal, yo hago la pausa, regresamos a tiempo de cuelga, volvemos. En Seracom, contamos con médicos especialistas, los tres.